¡Qué buena tarde para tomarme mi café! ¡Espera un momento! ¡Yo no tomo café! ¡Esto es agua! Además de que... ...tengo una máscara. Bueno, ya no importa. Eh, yo quemo así. Voy a poder disfrutar mi tarde sin ninguna inconveniencia. Así que nadie me mol... ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Quién rayos eres tú? ¿Cómo entraste a mi casa? Hola, buenas. Yo soy una random internet y te vengo a hacer la maravillosa pregunta. ¿Por qué no has subido videos? ¿Qué dices? Yo soy muy frecuente en mi canal. Subo videos todos los días. No tienes pruebas aparentes de lo que estás diciendo. No sé cómo llegó eso ahí. Ahora le debes una disculpa a tus seguidores. O te fundamos. Antes de todo, creo que sí se merece una disculpa. Y una de las grandes. ¡Hola gente! Perdón por no haber subido videos en un largo tiempo, nomás unos días, bueno, tal vez meses, tal vez muchos meses, perdón, sí, ya sabéis que es muy tarde para decir perdón y se pueden ver a mis visitas, han bajado un montón estos últimos días, sí. Créanme, he tratado de subir videos frecuentemente, pero hay una cosa que me detiene, o sea, les juro, intento grabar un video, intento grabar un video y estoy como... ...grabar un video, pero qué se me ocurre, no tengo ideas, ah, tengo una idea, voy a ir a YouTube para saber una idea de qué hacer. Pero sé que era una carta anónima, y que en una parte decía, eres como un ángel, al leer eso me empecé a cagar de risa junto con un compañero. ¿Qué eres un ángel? dice, pero si tú eres más horrible. O también puede ser como... ...vamos a jugar, Stonewall Guys, y vamos a intentar sobrevivir o ser el ganador. Ok, empecemos a jugar. ¿Unas cuantas rondas después? Ok, chicos, ya estamos aquí, ya estamos en la ronda final. Tipo, o sea, guau, me sorprende jamás haya llegado tan lejos. Chicos, no puede ser. No puede ser, chicos. ¿Cómo puede ser? Mira, vamos a llegar lejos y espero ganar, chicos, espero ganar, no manches. ¡No! Y a la hora de editar el video... No me gustó cómo quedó. Siempre me pasa. Me pasa un montón de veces. Pero no crean que no grabo videos que sí me gustan y están en... ¿Cómo decirlo? Preparamiento. Tengo como dos videos de Roblox y otro más que estoy planeando con mi hermana. Uno de esos videos está... Iba a ser dos... Dos invitadas especiales, pero al final no se pudo unir la otra y tuve que hacer una invitada especial que ya muchos conocen. Y no. No es una gacha tubera. Para que no se... Para que no se ilusionen. Porque luego iban a sacar su historia de... No, va a ser Valeria JTZ. No, yo creo que va a ser el clan gacha. No, yo creo que va a ser Tyson. No. No es una gacha tubera. Es una gacha tubera. Pero bueno. El hipotenusa. Además, estoy intentando buscar ideas para un especial de San Valentín. Y eso sí. Otra cosa son el especial de Halloween y de Navidad. Que ustedes van a creer que no lo tomé en cuenta. Pero sí lo tomé en cuenta. Sí lo tomé en cuenta. O sea, chicos. Literalmente. Les voy a mostrar esto. Esto. O sea, ¿qué es esto? Ya les voy a mostrar este video. Estaba literalmente grabada una edición bonita. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El tiempo? No me dejó. No me dejó el tiempo. Mami, ya es el 24 de diciembre. Hay que preparar todo para cuando lleguen los invitados. Oh, me he olvidado que era el 24 de diciembre. Ni modo, tendremos que preparar todo. Pero ve con tus hermanas a ver la tele. Ahorita vamos a poner las pilas para preparar todo. Y eso no es todo. También tenía esto. Esto de la Michina. Bien. Animaciones de primera clase. ¿Y por qué no subí? ¿Por qué Reyes no? No sé. Sabrá Dios. Sabrá Dios. No tuve tiempo, doña Flor. Doña... Este sí. Eh, no todo son excusas. También me dio un poquito de flojera al editar. Porque llegó un punto donde creía que mis videos daban cringe. Porque me lo decían muchas veces. Pero aquí les voy a dejar. Aquí les voy a dejar ahorita. Lo que iba a ser el video original. Para que no se queden con las ganas. Música... Mami, ya es 24 de diciembre. Hay que preparar todo para cuando lleguen los invitados. Oh, me he olvidado que era 24 de diciembre. Ni modo, tendremos que preparar todo. Pero ve con tus hermanos. Pero ve con tus hermanas y a ver la tele. Ahorita vamos a poner las pilas para preparar todo. Música... Lo que tenemos que enfocarnos. Inspiración de lo que me digan. Si ustedes quieren decirme un video... Una idea para un video... Adelante, díganmelo. Entonces, es todo lo que quiero decir. Y una pregunta que ustedes me van a hacer seguramente en los comentarios es... ¿Por qué grabé este video? Ya sabes. Que no enganche. Ponderme una máscara para que no me enganca en todo esto. La respuesta es... Es que... Esto... No voy a decir bien. Me dio un tantito de... Lo voy a editar. Así que me fui por el camino fácil que podía hacerlo así. Ya que sería mucho más rápido y tenía que subir este video. Pero ya, tenía que subirlo muy rápido. Ya que si sería así... Ahorita... De hecho, me acabo de enterar que una chica me quiero funar. Así que... Necesito subir esto rápido para poder hacer un video aclarando algo. Aunque no sé si es una fina. Una funa. No sé la verdad. Segura es que la tipa andaba diciendo que yo me copié. No me andaba girando de pronto. No es algo tan importante. Así que... Ya. Terminamos este video. Los quiero mucho. Yo soy Freyjotacada, la creadora. Y nos vemos en el próximo video. Se... Se... Se cuidan. Bye.